Agarra ahí, es que es la maca, doblas aquí, y aquí le vas a hacer dos vueltas aquí adentro, pero sin pasar la punta, una vuelta, otra vuelta, lo llevas allá, la trancas ahí, la trancas ahí, para soltarlo, para soltarlo, simplemente agarra ahí, vamos a ver, hace así, hace una, dos, lleva, y trancas, para soltarlo, agarra el alza, y está suelto.